Bienvenidos a una nueva emisión de Sonson TV Noticias, con el resumen de los principales hechos ocurridos durante esta semana en Sonson y en la región. Saludamos a quienes nos siguen en el mundo a través de nuestro portal web www.servicops.com Estos son los titulares. Alrededor de 4 mil personas aún no actualizan su documento de identidad en el CISBEN. Sonson en alerta roja por probabilidad de incendios forestales. Niños de Sonson eligieron su nuevo alcalde infantil. Marcha de la comunidad LGBTI de Sonson fue aplazada para el mes de agosto. Socialización del proyecto de construcción de la cancha sintética en el Coliseo Municipal. Estadio Municipal de Sonson cuenta con nueva iluminación. 100 mil nuevos alevinos fueron sembrados en la cuenca del río Claro. Defensa Civil de Sonson realiza convocatoria para nuevos integrantes. En el municipio de Argelia se construyen 82 viviendas de interés prioritario. Fuerza Aérea promueve nueva jornada de incorporación en el oriente antioqueño.